educación educativa en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Michael Sow y hoy seré el presentador del webinar titulado Aprendizaje Basado en Proyectos y Gamificación Aplicada para Cursos de Proyectos, el cual estará a cargo de Paul Martín Villacorta Chávez. Él es ingeniero administrativo colegiado con doble grado de magíster en Administración y Educación, candidato a doctor en proyectos de más de 15 años de experiencia en educación. Indicarles que al finalizar este webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat a lo largo de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE, en sus redes sociales deben usar el hashtag FIEUPC2022 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como Arroba Innova Educape. Damos inicio entonces, te doy pase Juan Manuel, digo Paul Martín Villacorta para que puedas dar tu presentación. Perfecto Michael, muchas gracias. Gracias a primero a la universidad por darme la oportunidad de poder presentar un avance preliminar de un trabajo doctoral que estoy haciendo justamente en proyectos aplicados a la educación. Que ahorita les voy a comentar un poco más. Gracias por la oportunidad que me da la universidad, del cual soy parte del staff de de profesores, ya hace varios años, ya no me acuerdo cuántos, pero son más, hasta varios, y el cual es es interesante poder de partir con ustedes esta esta lina mañana. Voy a compartir mi mi pantalla para poder mostrarles la presentación que ustedes ven este de ustedes a continuación. Perfecto. Bien, como les comentaba, bueno, mi nombre es Paul Villacorta, como bien lo mencionó Michael, ¿sí? Yo soy profesor de los cursos de gestión de proyectos de la facultad de ingeniería de ingeniería empresarial y minera también. Aplicado obviamente a dos a dos enfoques, a dos sectores diferentes, y el cual obviamente el la investigación que estoy desarrollando que debo estar ya en más de un noventa por ciento, espero que este año pueda yo poder este sustentarlo. es sobre efectivamente, ¿no? El como el el aprendizaje basado en proyectos combinada con la con esta estrategia, con esta metodología hoy en día ahora muy conocida y que está en proceso de ser más conocida aún todavía que es la la gamificación se puede aplicar a los cursos de de proyectos obviamente que permitan generar mayor eh satisfacción en general, ¿no? A los a los alumnos. Bueno, ahí les eh ahí está la descripción justamente yo soy candidato efectivamente a a doctor de una universidad eh española mexicana, ¿no? Para poder optar este año si Dios me diga el doctorado en el grado de doctor en en proyectos. eh tienen hacia el lado de hacia mi derecha el código QR. Me gustaría que los que me están escuchando hoy podamos este podamos estar estar en 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 contacto también por otros medios, por otras redes como LinkedIn, por ejemplo. Entonces ahí les muestro mi les les muestro mi código QR para que ustedes puedan mandarme por favor este su invitación, ¿no? Y poder también seguir la conversación si ustedes quieren porque el tiempo obviamente es limitado eh por este medio social, ¿sí? Entonces ahí les está mi código QR y lo le agranda un poquito más, tómenle una foto ahí y espero sus sus invitaciones. Lo segundo que quiero comentarles eh voy a pasarles un video representativo eh PMI es una institución muy reconocida a nivel internacional, una institución que ya tiene más de cincuenta años en el mundo y que promueve o extiende las las buenas prácticas en en dirección de proyectos que el cual también se basa esta esta investigación y obviamente la eh el cual lo he traducido a este webinar de manera más corta y este video este video yo creo que es interesante porque PMI recopila los proyectos más importantes o los proyectos más influyentes a lo largo del año dos mil veintiuno que inclusive hasta ahora muchos de estos proyectos todavía no he iniciado otros sí han iniciado otros han recién se han aplicado el dos mil veintidós y yo creo que con esta con este primer este video yo creo que ustedes van a poder confirmar primero la importancia que tienen los los proyectos hoy en día en tiempos pandémicos ¿No? Porque todavía estamos en en pandemia. Entonces voy a dejar de compartir este PPT para poder compartir la pantalla donde está el video que quiero que ustedes este puedan visualizar por favor. Realmente dura unos pocos minutos, dos minutos. Ahí va. ahí va. Gracias por ver el video. 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 Muchos de estos proyectos ahora están ligados al espacio. Otros proyectos están ligados al tema del cuidado del medio ambiente. Otros obviamente son megaproyectos, estructuras gigantescas que se están haciendo en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, una vez más, yo creo que el tema de proyectos es importante hoy en día, sobre todo en tiempos pandémicos. Yo pienso que se ha duplicado, se ha triplicado, quizás por el tiempo perdido, acuérdense, el año 2020 casi fue un año perdido por el tema de la pandemia y por muchos proyectos, obviamente, que se quedaron ahí en la espera y que hasta ahora todavía están en espera y que algunos no han podido ni siquiera concluir. Y entonces, obviamente, hay una aceleración natural en el tema de los proyectos. Y entonces, obviamente, la dirección de proyectos. Lámina, la evolución actualmente de la dirección de proyectos está muy alineado al tema de, primero, el tema tecnológico. ¿Qué cosa no está alineado hoy en día al tema tecnológico? Pero también está alineado al tema social, ¿no? Al generar comunidades y al tema colaborativo. Todo lo que se hacía antes en proyectos de manera manual, de manera mecánica, hoy en día se puede utilizar de manera más automatizada, ¿no? Entonces, todo lo que, las actividades, muchas de las actividades colaborativas, sociales, que se hacen, obviamente, en un proyecto, de alguna manera tienen ahora un soporte tecnológico. Obviamente, también, porque el tema de proyectos es importante, porque ustedes, acuérdense, que más o menos después de la finalizada, o después de lo que se conoce como la Guerra Fría, entre comillas, finalizada esta en los años 80, poco más, ¿no? Se crea el famoso entorno buca, ¿no? Acuérdense que el entorno buca es este famoso entorno volátil, incierto, complejo, ¿no? Ambiguo, que luego, obviamente, a raíz del COVID, a raíz de la pandemia, el año 2020 se acuña un nuevo término, ¿no? El concepto del BANI, ¿no? Que no reemplaza al buca. Yo diría que estamos, yo me acuerdo que le decía a mis alumnos, inclusive, estamos ahorita, antes que se conocía el concepto del BANI, yo le decía a mis alumnos, ¿no? En mitad del año 2020, por ahí, cuando todavía la situación del COVID no se conocía bien en el mundo, ¿qué es lo que iba a pasar con la humanidad? Yo le decía a mis alumnos, ya en las clases virtuales, ¿no? Que estamos en un buca al cuadrado, ¿no? O un buca al cubo, porque estamos en una situación mucho más volátil. Mucho más incierta, mucho más compleja, y mucho más ambigua. Luego, obviamente, se genera este concepto del BANI, se acuña este concepto del BANI, donde a su vez del buca estamos en una sociedad frágil, estamos en una sociedad ansiosa, estamos en una situación no lineal, o sea, no sabemos qué camino realmente vamos a seguir. Hay muchos caminos, obviamente, pero no sabemos cuál es el que nos podría generar mayor satisfacción, o el poder superar todo lo que estamos viviendo hoy en día, y estamos en una sociedad muy incomprensible, ¿no? Por estas razones es que nosotros, en comunidad, la sociedad civil, la sociedad educativa, tenemos que enseñar a nuestros alumnos a poder generar mayor adaptabilidad, mayor resiliencia ante los factores que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No solamente en el Perú, sino en el mundo, aparte del COVID, tenemos este tema social, tenemos el tema político, el tema macroeconómico, el tema internacional, el tema de las guerras, el tema de unas nuevas pandemias. Entonces, o sea, imagínate lo que están viviendo hoy en día, nuestras generación, millennials, ¿no? Que ya están un poquito más grandes, pero que igual les afecta, ¿no? Y la nueva generación, ¿no? La generación Z, la generación de los centenials, los millennials, que son la nueva fuerza laboral que está entrando hoy en día, y que obviamente tienen que rápidamente aprender a adaptarse y aprender a superar todo esto que estamos viviendo. Obviamente, esta investigación se basa también, ya que mencioné el tema del PMI, en el uso de una de las guías más comerciales mundialmente utilizadas, que es la guía del famoso PIMBOOK, o del PMOK, que ahorita está en una transición entre una sexta versión y una séptima versión, ¿no? El cual se combina el concepto de enfoque de desarrollo predictivo, ¿no? Y el enfoque de desarrollo ágil. Pero la tendencia hoy en día, por el tema de la pandemia, ya no es solo el tema de agilidad, como seguramente ustedes habrán escuchado, sino que yo creo que es una combinación de ambas, porque hay proyectos que se desarrollan con enfoque predictivo y que son muy exitosos hoy en día, sobre todo los proyectos de construcción, donde se conoce ya un alcance, y al conocer bien el alcance, tenemos un cronograma y un presupuesto ya definido. Claro, proyectos de tecnología, proyectos complejos, proyectos con alto nivel innovativo, necesitan obviamente utilizar otro tipo de enfoque, un enfoque más ágil, pero realmente la tendencia es la combinación de ambas, el cual obviamente en clases también se ha podido ir desarrollando y enseñando este cambio, y que realmente la tendencia va por un lado de metodologías híbridas, ¿no? Ahora que está de moda todo lo que es híbrido, ¿no? La enseñanza híbrida, el trabajo híbrido, entonces el enfoque de desarrollo, también en la parte de proyectos, obviamente, realmente la tendencia que se está acelerando hoy en día, obviamente va por el camino híbrido, ¿no? Es ahí donde PMI define un famoso triángulo del talento, el cual hay tres vertientes, ¿no? Hay tres factores principales para poder gestionar un proyecto y no morir en el intento, y que en la enseñanza de esta disciplina a los futuros ingenieros, a los futuros profesionales de la universidad, es importante que tengan en cuenta. No solamente hoy en día es el enfoque del conocimiento o el enfoque técnico, o la parte del conocimiento en sí, sino que el tema de desarrollo de habilidades interpersonales, o estas famosas habilidades blandas, esos famosos soft skills, es hoy en día muy importante, y si a eso le agregas el concepto de pensamiento estratégico, ¿no? Dejar de pensar técnicamente y empezar a pensar estratégicamente, es lo que se va a lograr. Es entonces donde viene la introducción a la investigación, quiero el avance, ¿no? Porque todavía no está terminada, ¿no? Pero yo creo que sí se puede ya mostrar algunos resultados que he podido obtener una investigación de todo un año, básicamente todo el 2021, 2021, con base del 2020 también, cuyos dos años obviamente se ha trabajado de manera virtual, el cual obviamente yo enfoco que el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Así como el aprendizaje basado en problemas, así como el aprendizaje basado en casos, así como el aprendizaje basado en juegos, pero justamente eso, ¿no? Combinado el tema del aprendizaje basado en proyectos con la gamificación, que es justamente parte del aprendizaje basado en juegos, es lo que va a permitir hoy en día, desde mi punto de vista, ¿no? Permitir que haya una mayor aceptación, o haya una mayor satisfacción en el concepto de la enseñanza-aprendizaje, o sea, en el tema educativo de los alumnos, y no solamente en el tema de ingeniería, y no solamente para cursos de proyectos, ¿no? Ahí en las recomendaciones que ustedes van a ver al final, esto se basa en que se pueda aplicar inclusive en otras, en otros cursos que puedan tener un eje similar, el cual se pueda trabajar en base a entregables, por ejemplo, pero que se aplique la estrategia de gamificación, que hoy en día ya muchos de mis colegas, los profesores seguramente que me están escuchando, ya lo están empezando a utilizar, pero cómo utilizar la gamificación también mezclada con el tema de guías o lineamientos basados en proyectos, ¿no? Acá tienen ustedes un concepto, yo no lo voy a leer, seguramente lo están leyendo, mientras que voy a explicar, hoy en día el tema de gamificación está dando la hora, vamos a llamar, es un concepto nuevo, ¿no? Yo he leído de gamificación, recién hace algunos años anteriores, he encontrado bibliografía a partir del año 2008, 2010, mucha en inglés, poca todavía en español, pero creo que en estos 10 años ha avanzado mucho este concepto, y que ahora hay mucha bibliografía también en español, ¿no? Respecto al tema de gamificación. Yo decidí hacer esta investigación doctoral por tres, por cuatro, digamos, sustentada de cuatro formas, ¿no? Son cuatro lineamientos que yo pude recopilar. Una, primero la encontré navegando por el ciberespacio, un estudio con estadísticas completas, que sería bueno que ustedes lo revisaran, que hizo el Banco Mundial, el cual ya, en el año 2017, ya advertía sobre una crisis del aprendizaje en la educación a nivel mundial, ¿no? Y que obviamente, bajo este estudio, decidí, obviamente, poder aplicar este concepto de proyectos, conjuntamente con el tema de gamificación, y ver, efectivamente, si podía tener resultados, digamos, mejores resultados, el cual permita, obviamente, una mayor satisfacción por parte del alumnado, ¿no? El segundo sustento es la experiencia que yo tengo, por un lado, como facilitador, creo que ya tengo, ya yo he perdido la cuenta, creo que ya son más de 20 años, o más, como facilitador en temas de cursos en general, ¿no? Y obviamente en el tema de proyectos, como consultor y como gestor de proyectos, y también aplicando este tema de la disciplina, de la dirección de proyectos en los ámbitos educativos, justamente para los alumnos de los últimos cursos de ingeniería, ¿no? El cual van a ser futuros profesionales, ¿no? El tercer sustento lo encontré de estos autores, ¿no? El cual profundizan en el tema de lo que es la gamificación o la ludificación, que también es como un sinónimo, el cual usa estrategias. Y me gustó mucho este concepto de estrategias, modelos, dinámicas, ¿no? Y demás características propias de la teoría de juegos, ¿no? Aplicadas a la enseñanza, o aplicadas a los cursos, en este caso que yo imparto, y que seguramente también mis colegas que me están escuchando, también están empezando, o de repente algunos ya tienen, inclusive, más experiencia, aplicando esta experiencia lúdica. Y el cual, obviamente, esto ayuda a que puedan los alumnos motivarse de mejor manera, mejorar un, tener un mejor ambiente propicio para la enseñanza, y esto también desarrolla otras habilidades interpersonales. Una comunicación, por ejemplo, de tipo más asertiva, por ejemplo. Y el cuarto sustento, el cual decidí hacer esta investigación, es porque obviamente quería, o sea, yo ya aplicaba el concepto de aprendizaje basado en proyectos en mis cursos, tomando el concepto que nos da la guía, el PMI, pero quería agregarle esta otra parte, ¿no? Que es la, esta, esta, esta base de la experiencia lúdica, ¿no? Para justamente poder dimensionarlo, y poder generar mayor satisfacción, obviamente, a mis alumnos, ¿no? Son alumnos de noveno ciclo, de estas dos carreras, de ingeniería empresarial y minera, de acá, de UPC, el cual ya el siguiente año iba a ser ya mi colega, ¿no? Profesionales ingenieros, y quería que sepan lo importante que son los proyectos, pero obviamente aplicado, obviamente, también en la enseñanza, ¿no? Entonces, respecto a los materiales, o respecto al tipo de investigación que yo utilicé, ustedes lo pueden ver aquí, es una investigación un poco más de tipo explicativa, ¿no? porque queremos establecer un poco la parte, digamos, los hechos actuales, ¿no? A través de establecimientos de relaciones causales, como ustedes pueden ver, el método de investigación es un método deductivo, ¿no? Porque podemos establecer algunas predicciones partiendo de lo general, ahí entra el concepto del aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, la gamificación, y cómo lo llevamos al tema particular, por ejemplo, en la parte de los cursos que yo dicto, ¿no? De proyectos. El diseño de la investigación es cuasi experimental, ¿no? Porque a través de la observación me he dado cuenta, y esto ya yo lo había percibido, inclusive en las clases presenciales, ¿no? Podemos formular una hipótesis, y podemos confirmar la relación de las variables de estudio, ¿no? Y obviamente también en la parte virtual. Y obviamente esto se complementa con un método mixto, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, longitudinal, porque esto fue una, digamos, una comparación de dos periodos en un mismo año, ¿no? Dos semestres que se han comparado en diferentes secciones que he podido yo tener el año pasado, repito, aplicado a los alumnos del noveno ciclo de las carreras de ingeniería empresarial, también de minera, pero más me enfoqué en la parte de empresarial del año 2021, ¿no? Que fue el año pasado. La población, justamente como yo les mencionaba, más o menos hay aproximadamente 350 estudiantes en esta carrera, una de las carreras que tiene en la facultad de ingeniería que tiene la universidad, ¿no? La muestra no es probabilística por conveniencia del investigador y se basó en la comparación en dos periodos de dos secciones entre 20 y 30 alumnos, ¿no? De los chicos del noveno ciclo de esta especialidad entre hombres y mujeres entre 18 y 24 años. Esa es la parte del muestreo, ¿no? Los objetivos que se plantearon o que yo planteé era determinar el impacto del uso del aprendizaje basado en proyectos con base en la guía del PMOK, del PMI, combinada con el concepto de gamificación como estrategia, digamos, lúdica, ¿no? Usando esta teoría de juegos. ¿Y qué impacto de tipo positivo podría tener en la enseñanza-aprendizaje, en la parte educativa, en los cursos de project management, en los cursos de división de proyectos de estos alumnos del noveno semestre, ¿no? Y el cual determiné tres dimensiones. Determiné la dimensión de motivación, ¿no? Qué tanto este aprendizaje basado en proyectos y gamificación podía generar motivación, más motivación, ¿no? A los alumnos, ¿no? Qué tanto este aprendizaje basado en proyectos y gamificación podía establecer un ambiente más propicio para los alumnos, para la enseñanza de este curso, ¿no? Y qué tanto el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación podía desarrollar una comunicación de tipo más asertiva, ¿no? Entonces, esos fueron los tres ejes, esos fueron las tres dimensiones, el cual yo me aboqué, había muchas más dimensiones, pero tenía que, digamos, reducirlas, y yo creo que ha habido resultados preliminares interesantes. La hipótesis, la hipótesis, es que justamente el uso de este aprendizaje basado en proyectos, a través de la guía del PMOK, y combinada con esta estrategia de experiencias lúdicas, que la gamificación podía tener este impacto positivo en la enseñanza-aprendizaje, o sea, en la educación, en los cursos de dirección de proyectos de estos alumnos de noveno semestre de la carrera de ingeniería de gestión empresarial, ¿no? Y las tres dimensiones, como ustedes pueden ver ahí, el tema motivacional, el ambiente o entorno más propicio, y el tema de comunicación asertiva. Entonces, lo que se buscó en esta descripción de la experiencia de aprendizaje, era confirmar la percepción de los estudiantes, de los alumnos de esta carrera, ¿no? Y ellos cómo percibían, cuando empecé yo a aplicar de mejor manera esta combinación del aprendizaje basado en proyectos y la gamificación en los cursos, efectivamente, de dirección de proyectos, estas buenas prácticas que tiene la guía del PMOK en dirección de proyectos, que tiene todo un enfoque de desarrollo, desde la planificación, ejecución, monitoreo y hasta el cierre, obviamente enfatizando un enfoque más innovador, aplicando siempre por el tema pandémico, se aplicó en proyectos de tipo más social, medioambiental, educativo, y salud, ¿no? Recuerden que el tema de la salud antes no era tan prioritario antes de la pandemia, ¿no? Quizás en Japón, quizás en los países nórdicos, ¿no? Quizás en parte de Europa, la salud es algo muy, muy prioridad, pero en Latinoamérica, pero a raíz, obviamente, del tema de la pandemia, a raíz del COVID, la sociedad ha cambiado, las prioridades han cambiado, ¿no? Esto es algo bueno, este es uno de los cambios favorables que yo veo de la pandemia, que ahora las personas piensan más en su salud, ¿no? Y que esto es importante, justamente, porque sin salud, pues no podemos desarrollar otras actividades que queramos hacerlo, ¿no? y como los enfoques de proyectos, este enfoque, yo les decía, este enfoque entre predictivo, adaptativo, que en realidad ahora es el híbrido, es lo que realmente hace que los proyectos logren los objetivos hoy en día y que los alumnos deben aprender desde las aulas, ¿no? no solamente del punto de vista técnico, sino del punto de vista de las habilidades que desarrolla, estas habilidades blandas, y del pensamiento estratégico, y por qué no, pues con el uso de experiencias lúdicas o de este concepto de gamificación que haga más entretenida, obviamente, la pintaje, ¿no? Entonces, obviamente, hice un programa de intervención, es un resumen, obviamente, el cual en las dieciséis semanas que tenemos, bueno, sacando el examen, la semana del examen parcial y la semana del examen final, este es un poco la, lo que yo desarrollé el año dos mil veintiuno en ambos semestres, ¿no? Aplicando, obviamente, los temas propios de la dirección de proyectos y las estrategias de gamificación, el cual yo comencé a investigar, también con los cursos de inducción que nos daba la universidad, porque este tema de gamificación yo lo veo, sí lo había leído, pero nunca lo había experimentado y eso a través de un curso, un taller que llevo efectivamente que UPC nos da años antes de la pandemia, ¿no? Hace cuatro, cinco años, más o menos, es donde yo pude percibir que esto podía ayudarme en mis clases y creo que ha sido así, ¿no? Es obviamente el programa de intervención resumida, ¿no? Donde efectivamente se mencionan un poco los instrumentos los instrumentos y las estrategias de enseñanza precisaje aplicada a estas tres, a estas tres dimensiones, ¿no? Al ambiente propicio, al tema de la motivación o la automotivación, que es lo que realmente es lo que se estudia, cómo los alumnos se automotivan, cómo encuentran ellos mecanismos de automotivación y la comunicación, cómo ellos pueden desarrollar una comunicación más de tipo asertiva, ¿no? Se utilizó encuestas, se utilizó entrevistas, ¿no? Y una de, este es un ejemplo de estrategias que, si tengo un poquito de tiempo, después les voy a mostrar los, toda la documentación que ellos desarrollaron, los alumnos, las estrategias de gamificación que yo utilicé. Por ejemplo, yo empiezo en mi clase como empecé hoy día en la, como he empezado hace algunos minutos en la sesión de hoy, por ejemplo, haciendo una sesión de networking. Entonces, lo primero que yo hago con mis alumnos es que ellos, primero, nos conectamos por una de las redes sociales, por LinkedIn, que es la red más conocida a nivel, digamos, estudiantil, profesional, ¿no? Y, y por ahí nos conectamos, porque mucho del desarrollo de, de elementos, de gamificación que yo he utilizado, lo has, lo he sacado también, he utilizado esta red social profesional, porque pienso que los alumnos, y encontré que inclusive había alumnos de noveno ciclo que no tenían LinkedIn, algunos no tenían LinkedIn, y otros, tiempo que no lo actualizaban, o no lo utilizaban, y les expliqué la importancia, porque PMI también habla mucho del concepto de usar este, de las redes de, las famosas, el uso de las redes de contactos, ¿no? importantes, obviamente, para la vida profesional, y para poder generar oportunidades, en general, de, 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 de proyectos, obviamente, por esta red social, ¿no? Lo otro que yo utilicé, usted sabía, que por la pandemia, instituciones como PMI, como Scrum, como los que crean el Six Sigma, como Fundación Telefónica, como Google, como el Banco Interamericano de Desarrollo, liberaron cursos, cursos que antes eran de pago, ¿no? Ahora, por la pandemia, estas instituciones, digamos, quisieron contribuir con la sociedad, y muchos de estos lo liberaron, inclusive algunos, muchos de ellos con certificado, con certificación, con certificado internacional, y algunas con certificación internacional. Entonces, esto les hizo ver a los alumnos, y que esto era importante para complementar las clases de proyectos, el que ellos tenían que seguir en paralelo ciertos temas ligados a proyectos o derivados al tema de proyectos tipo, no sé, transformación digital, design thinking, el model canvas, ¿no? El Six Sigma para el tema de análisis y procesos, en fin, y que esto era importante también para, no solamente por un tema de curricular o por un tema de mostrarse link a link y poder ver que se están actualizando, sino que esto me ayudaba a mí a complementar temas que por temas de tiempo, porque el tema de dirección de proyectos es un tema muy, muy amplio, no podía cubrirlos en clase, ¿no? Luego, otra cosa que yo hice fue fomentar la publicación de artículos. Recuerden que la universidad hoy en día exige a los alumnos en sus cursos de tesis, no solamente hacer la tesis, que ahora es base para poder tener ya su grado de bachiller, sino escribir sus, empezar y escribir lo que van a ser sus artículos científicos entonces lo que yo hago es que yo promuevo que estos chicos escriban pequeños posts o pequeños artículos, igual yo también lo hago, y la idea es intercambiar comentarios gustando esta red profesional, ir viendo un poco, primero que esto genera vitrina para ellos, por eso, ellos son chicos de noveno ciclo y muchos de ellos ya están practicando o están buscando prácticas y algunos están ya buscando inclusive trabajo, o están trabajando inclusive, pero siempre quieren conseguir algo mejor, algo ligado obviamente a lo que están estudiando y entonces esto ayuda mucho porque esto genera también los likes, los famosos likes que se utilizan mucho y que acuérdense que en LinkedIn después están los headhunters, están estos cazatalentos, que siempre están buscando a estos millennials, a estos centenials, el cual se basa mucho en lo que publican, en cuánto publican, en qué es lo que publican, la calidad de su publicación, quiénes son los que leen, quiénes son los que responden, van mirando el tema de los likes y todo esto, y entonces muchos chicos pues nunca habían escrito nada, realmente no estaban acostumbrados a escribir, y entonces esta actividad lúdica, yo le llamo actividad lúdica, pero que esto tiene beneficios futuros, es algo que yo he promovido, yo también escribí artículos, pequeños posts, en mi LinkedIn, y entonces ellos también, yo les decía que si ustedes me comentan, digamos, los posts que yo hago, y no solamente los linkean, sino los comentan, y ponen su apreciación positiva o negativa, yo no les pedía que todo sea positivo, de repente algunos no estaban de acuerdo con los posts que yo colocaba, pero que eso a su vez, como yo estoy conectado a una red mayor por PMI, una red que tiene más de 15 mil miembros a nivel mundial, lo que ellos colocaban, ellos, los otros contactos que yo tenía, también los iban a ver, entonces yo les decía, esto les va a generar, también más vitrina a ustedes, ¿no? Porque alguien de ellos, trabaja en el tema de Headhunter, en el tema de empleabilidad, y va a ver que comentan, lo que el post que yo hice, y el comentario fue interesante, entonces comienzan a, a estar obviamente, en vitrina. Otra cosa que hicimos en clases, y que trajo mucha satisfacción, y esto también, yo creo que es valor agregado, para la universidad, es invitar a ponentes internacionales, ahora se puede, con la virtualidad, ¿no? Va a ser más fácil, y a través de LinkedIn, y a través de los contactos, que yo también, de mi red de contactos, que yo les daba a ellos, ellos podían invitar, a ponentes internacionales, y nacionales, ¿no? El cual obviamente, entre una hora, hora y media, o dos horas, haga un webinar, o un taller pequeño, en un tema particular, ¿no? En un tema particular, de lo que es dirección de proyectos, o alineado, ¿no? Puede ser también aplicado a management, porque el tema de dirección de proyectos, y management, conversa mucho, ¿no? Mucho, el management se usa, en dirección de proyectos, y les puedo comentar, que entre el año 2020, 2021, e inclusive, este primer semestre, que ya pasó, del 2022, hemos logrado tener, ya, yo calculo, casi 100 webinars, internacionales, por parte de los, de los alumnos, y eso es lo que también, la universidad, promueve mucho, ¿no? Entonces, estas son algunas, de las actividades, y he resumido, ¿no? Que yo, he tratado de aplicar, el concepto, de la estrategia lúdica, aplicado al uso, de lo que ya existe, ¿no? Las redes sociales, el tema de los ponentes internacionales, el tema de, de escribir los, los pozos, los artículos, y que esto, yo lo utilicé, en mis clases, ¿correcto? Utilicé tres, en la investigación, utilizó tres instrumentos, como yo les había comentado, la observación, mucho la observación, de lo que decían los alumnos, de lo que experimentaban, de lo que yo veía, que escribían por LinkedIn, una encuesta, que se hizo a la mitad, y al, y al final del, una encuesta personal, mía, ¿no? En la que yo apliqué, a muchos de los alumnos, voluntariamente, ¿no? Y luego, aparte, la encuesta que hace la universidad, también, en la mitad, y al final, para ver un poco, su nivel de satisfacción, y en algunos alumnos, sobre todo a los delegados, de cada sección, hice una entrevista, ¿no? Escrita, ahí están todos los sustentos, el cual esto me ha permitido, justamente, confirmar esa percepción, que yo ya la había notado antes, pero, obviamente, a razón de los alumnos, ya pude ir confirmando, ¿no? Acá, estoy mostrando, gráficamente, los resultados, ¿no? Esto es un poco, la tabulación, de la encuesta virtual, que se hizo, en las páginas, hasta también, los entrevistas, que se hizo a los, los delegados, de cada sección, para ver, de, 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 de fuente primaria, ¿no? El, qué tal la expresión, porque ellos a su vez conversan con sus compañeros, Y qué tal es este tema de aplicar estas estrategias, si esto genera más trabajo para ellos, si esto les ayuda, si esto es algo lúdico, ¿no? Era bueno tener, directamente, la presión también, de los, de los, de los delegados, de, de aula, ¿no? Y estos fueron resultados preliminares, ¿no? Total, eh, estoy tomando una muestra de cincuenta y nueve alumnos, por ejemplo, en esta encuesta, se detectó que el noventa y cinco por ciento de los alumnos, piensa que el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación, es importante aplicar en los cursos de proyectos y la gamificación es importante aplicar en los cursos de proyectos. El cincuenta por ciento no sabe si esta estrategia es usada por las universidades, ¿no? O que algún curso de la universidad o en otros cursos lo estén utilizando, ¿no? Solamente el cincuenta por ciento sí sabía y el cincuenta no, no sabía si en otros cursos, por ejemplo, que ellos llevaban, se aplicaba a temas de gamificación, ¿no? O de aprendizaje basado en proyectos. El noventa y cinco sabía que era importante para la educación. Votaba esta encuesta, ¿no? Se corroboró que el noventa por ciento conocía los términos. ¿Qué cosa es proyecto? ¿Qué es gestión de proyectos? ¿Qué es clase remota, no? ¿Clase virtual, no? El noventa y cinco indicaba que los proyectos son importantes para las organizaciones también. Y el, y solo el cuarenta por ciento conocía el concepto de gamificación. O sea, en el caso de mis alumnos conocían más el concepto de proyectos, claro, era el tema que ellos estaban enseñando, pero ellos también como ser chicos del noveno ciclo, que ya están a un ciclo de cerrar la universidad, seguramente por sus efectivos trabajos también ya conocían, pero solo el cuarenta por ciento conocía qué era este concepto de gamificación, el cual obviamente lo fueron experimentando, porque yo les expliqué desde el primer día qué es lo que quería desarrollar con ellos. Estas fueron las conclusiones preliminares. Yo puedo resumir hoy en día, que todavía no las he terminado. Acuérdense que todavía he aplicado estadística descriptiva, todavía no he podido aplicar estadística inferencial, todavía no he, no he terminado de aplicar el, la, la, el nivel de confiabilidad. Por ejemplo, el alfa y crombras, ¿no? Todavía no lo he terminado de comprobar, pero desde el punto de vista cualitativo. Estos son los resultados que yo tuve el año pasado, ¿no? Se concluye que en el tema de motivación, o el tema automotivación, que fue la primera dimensión que yo utilicé, hubo un 85% más, o sea, por el desarrollo de esta combinación de estas dos técnicas que les estoy comentando, hubo un 85% de aumento en el tema de motivación, y esto, ¿cómo lo pude comprobar? De abajo está la comprobación, porque obviamente me di cuenta en las calificaciones individuales, me di cuenta que habían mejorado sus calificaciones individuales, que había mayor producción de actividades extras, o sea, estas actividades que yo les mencioné en láminas anteriores, ¿no? En los cursos liberados, en la publicación de artículos, en los post, comentar los post del profesor, en la participación y organización de los webinars, ¿no? Y esto finalmente se reflejaba en la nota de desempeño, en la famosa DREI, que es uno de los entregales que hacen a final del ciclo, donde ellos elaboran un ensayo y colocan todas las evidencias de todo lo desarrollado al liderazgo del ciclo. Entonces, esto llegó a un 85% y estas son las, digamos, las comprobaciones. Luego, en la segunda dimensión se concluye que sí hubo más de un 50% que se mejoró el entorno, el ambiente. Hubo, ellos sintieron que hubo un ambiente más propicio, ¿no? Un entorno más propicio para la enseñanza, para el aprendizaje de estos cursos, ¿no? Y esto se pudo comprobar primero por las encuestas que yo hice, después por las encuestas que hizo la universidad, el cual, acuérdense que cuando la universidad se encuesta, nos manda un resumen estadístico y los comentarios que los alumnos hacen, ¿no? Había mejorado mucho, ¿no? Se sintieron que a pesar que eran clases virtuales, ¿no? Y que el curso hasta cierto punto puede ser un poquito pesado, porque hay bastante bibliografía que leer en dirección de proyectos, esto había generado una mayor satisfacción en los alumnos, ¿no? El uso de herramientas, este, en fin, ¿no? Entonces, hubo un 50%, ellos sintieron un mejor ambiente propicio, y en el tema de comunicación asertiva, que es la tercera dimensión que yo utilicé en este estudio, se concluyó que efectivamente hubo un desarrollo en esta habilidad blanda, muy importante que todo líder debe tener, en un 75%, y eso me di cuenta en que, en los trabajos parciales, o sea, en los avances, los entregables que ellos hacen, ellos lo hacen de manera grupal, recuerden, ¿no? Los trabajos se manejan, se manejan de manera grupal, y que se finalizó con el trabajo final, y que se vio efectivamente una mayor satisfacción, y se vio que ellos habían empezado como grupo, pero mucho de los grupos al final del semestre, la semana 16, la semana 15, donde ellos exponen su trabajo final, que es el conjunto de los trabajos intermedios, o entregables intermedios, ellos, muchos de estos grupos, y ellos mismos se dieron cuenta, la diferencia entre trabajar en grupo, y convertirse en equipo, y se dieron cuenta, a lo largo de esto, que muchos de los grupos, se habían convertido en equipo, y por ahí alguno, se había convertido, había pasado al siguiente nivel, que le llaman equipo de alto desempeño, o equipos autónomos, donde, pues, ya yo no tengo que explicarles nada, ya saben cómo hacer todo, se exceden en el tema de lo, de demostrar mucho más de lo pedido, y entonces, ellos se dieron cuenta, que no es lo mismo trabajar en grupo, que trabajar en equipo, y que trabajar en equipos de altos desempeños, hubo uno o dos casos de éxito, en estos grupos de alumnos, el cual esto me permitió, llegar a un 75, un poco más de 75%, en lo que era la comunicación asertiva, en lo que es el trabajo colaborativo, y que ellos mismos se habían dado, se habían dado cuenta. Entonces, la recomendación preliminar que yo hago, a todos los que me están escuchando, profesores, autoridades de la universidad, alumnos, seguramente también, sociedad civil, que me está escuchando también, de otras universidades, es que sí yo recomiendo, y considero importante, que todas las universidades, que todas las instituciones educativas, puedan utilizar en la medida de lo posible, este concepto, el aprendizaje basado en proyectos, combinada con las estrategias de gamificación, y no solamente los cursos de proyectos, no solamente los cursos de proyectos, y no solamente las carreras de ingeniería, que uno piensa que solamente usan proyectos, sino que yo puedo dar fe, que esto puede ser aplicado, además, a otros cursos, en general, que de alguna manera, generen este concepto de entregables, y que quieran utilizar lineamientos, que la guía del premio cátedra, y que quieran combinar, con las estrategias, de gamificación, inclusive en facultades de humanidades, yo podría decir, que se podría aplicar esto, y yo podría, inclusive enseñarles, cómo podría hacerse, y que esto obviamente pueda, el objetivo principal es, plantear una mejora, en la calidad de la educación, en la enseñanza y aprendizaje, orientado obviamente, a una cultura de proyectos, porque ahora todo es proyectos, pensamiento basado en proyectos, es importante, usando estándares mundiales, PMI es uno de ellos, no es el único, es el que yo utilizo, el que yo conozco, el cual yo estoy certificado también, por eso que, y el cual yo tengo experiencia, aplicando esto, en algunas consultorías, y que aporten a la sociedad, el tema de proyectos, de medio ambiente, sociales, en la parte de educación, y ahora, hoy en día, en la parte de salud, ustedes pueden ver ahí, dos imágenes, esta imagen que está a mi derecha, es las famosas aulas Hyflex, que la universidad ha aplicado, el cual he pasado yo, por un proceso de certificación, y puedo yo ya dictar, en este semestre, puedo aplicar enseñanza híbrida, en aulas híbridas, el cual yo felicito, a la universidad, que hayan tomado, esta iniciativa, de poder incorporar, aulas, en este sistema Hyflex, que permita combinar, ahí está nuevamente, el concepto híbrido, alumnos presenciales, con virtuales, imagínate, tener esta aula Hyflex, y aplicar este, pensamiento, aprendizaje basado en proyectos, y encima, con los elementos, de gamificación, y luego, yo he propuesto un software, ustedes ven acá, una imagen de un software, este es un software chileno, que se llama Kimen, y ya, he pedido que la universidad, compre este software, porque este software, simula proyectos, simula gestión de proyectos, que no lo tenía, espero que, de repente, para este, este nuevo semestre, que empieza, se pueda combinar, de mejor manera, porque se necesita, siempre simuladores, y este es parte, del concepto de gamificación, ¿no? Parte de los famosos, juegos serios, ¿no? Usar juegos, pero que enseñen, o que complementen, el tema de dirección, de proyectos, ¿no? Para ir concluyendo, simplemente decirles, esto fue, este es un resumen, de la literatura citada, hay mucha más literatura, que yo he utilizado ya, en este trabajo, de investigación, que este año, espero ya concluirlo, y sustentarlo, ya en el extranjero, para poder también, ¿no? Esto, dejarlo también, a la universidad, y a los que quieran, obviamente, utilizar estas técnicas, que he estado yo, aplicando, decirles que, el point manager, o un director de proyectos, que ahora le llaman, un líder ágil, de proyectos, no entrega solamente proyectos, sino que entrega resultados, acuérdense, que un líder de proyectos, un líder de proyectos, es un facilitador, todos somos facilitadores, en lo que hacemos, en proyectos, en educación, y entonces, lo que buscamos, o lo que busca la universidad, es resultados, y creo que, con esta aplicación, con esta combinación, que les he mostrado, hoy en día, hoy día, yo creo que, sí suma, ¿no? Suma, obviamente, a una mayor, satisfacción, por parte, de los alumnos, eso también ayuda, a la satisfacción, por parte de los profesores, ¿no? Y, obviamente, a la universidad, ¿no? Es una imagen, que también les gusta, siempre les muestro, a mis alumnos, siempre al finalizar, un semestre, ¿no? Que a veces, todos queremos el cambio, ¿no? Todos queremos, cuando nos preguntan, ¿quiénes quieren cambiar? Pues, todos levantamos la mano, entonces, ahí no hay problema, ¿no? ¿Quiénes quieren el cambio? Todos, pues, ¿no? ¿Quién no quiere el cambio? Porque el cambio, es un sinónimo de algo bueno, ¿no? Pero cuando nos quieren preguntar, ¿quiénes quieren cambiar? Ahí, ahí, la cosa es diferente, ¿no? Todos nos miramos en la cara, y dicen, ¿quiénes quieren? Y cuando encima nos preguntan, ¿quiénes quieren liderar el cambio? Peor aún, no hay nadie, y ese es el mensaje que yo le doy a mis alumnos, alumnos profesionales, que van a ser próximos profesionales, a que ellos, a pesar que no tienen mucha experiencia, pero tienen las ganas de cambiar la sociedad, y de mejorar nuestra sociedad, cualquier cambio, ellos deben ser los primeros, esta generación millennial, y esta generación Z, silenial, los centenarios hoy en día, son los primeros que deberían levantar la mano, para poder sumar, obviamente, en la mejora de todo lo concerniente a nuestra sociedad, ¿no? Que es importante hoy en día. Y entonces, la mentalidad ágil ayuda mucho. Definitivamente, la mentalidad ágil, ¿no? Es lo que va a permitir, y que es la base de los proyectos, es lo que va a permitir, efectivamente, conjuntamente con los demás, ¿no? Con todas las demás disciplinas, con todas las demás habilidades, ¿no? Tener esta mentalidad ágil, que es la mentalidad adaptativa, la mentalidad resiliente, ¿no? Es lo que hoy en día vamos a poder superar. Yo siempre les digo a mis alumnos, que si bien estamos viviendo una situación muy, muy difícil hoy en día, que a ellos les ha tocado vivir, pero si una persona es competente, si una persona desarrolla ciertas habilidades, si una persona tiene motivación, si una persona tiene compromiso, con pandemia o sin pandemia, va a poder lograr muchas, muchas cosas. Muchas gracias a los organizadores. Simplemente les dejo aquí la última lámina, que es los invito a que sigan disfrutando de esta fiesta de la innovación educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Sí, nuevamente invitarlos a seguir participando de los siguientes webinars. Voy a lanzar la pequeña encuestita para que puedan responderla. Y recuerden que si tienen alguna duda, pueden ir escribiendo en el chat para que el profesor Paul pueda responder. Parece que había una pregunta. El 40% no conoce el término de ganificación, pero el 95% cree que es importante. No sé si Ricardo, es una acotación, es una pregunta. No sé si, si tienen alguna duda, como dije, pueden ir escribiéndola en el chat, para que Paul la pueda responder. Sí, a ver, voy a revisar el chat, a ver. Es una pregunta, dice. De Ricardo, Gilberto. Voy a chequear el chat, a ver, veamos, no he estado viendo el chat, chat, Dice, allá, el 40% no conoce el término de ganificación, pero el 95% cree que es importante. Acuérdense que los chicos, y esto usted seguramente, mis amigos profesores habrán experimentado, los chicos son los primeros que escuchan muchas cosas, ¿no? Términos, ellos manejan, o sea, digamos, ellos han escuchado de muchos términos, pero si tú les preguntas realmente qué es, quizás no lo sepan bien contestar. Cuando yo puse esta primera encuesta, y detecté que, y ellos contestaron que el 40% no conocía el término gamificación, ¿no? Era porque efectivamente sí lo habían escuchado, pero no sabían qué cosa era. O sea, gamificación les podía sonar, es como decir, yo les digo híbrido, ¿no? ¿Qué cosa les suena a ustedes híbrido, no? Entonces, dice metodologías híbridas, ¿no? Enseñanza híbrido, o sea, más o menos uno tiene la percepción, este, de que, de que por dónde podría ir el concepto, pero cuando tú le preguntas, de repente sin saber el concepto, dice, ¿es importante crees? Ellos te van a decir la mayoría que sí. No tienen bien claro el concepto, pero saben que si lo utiliza probablemente sea bueno, ¿no? Entonces, por eso que salía este concepto, ¿no? Digamos, no conocía el tema de gamificación, pero cuando yo pregunté hoy, ¿creen que esto sea bueno? Entonces, sí, ¿no? O sea, no conocían bien el término, pero sí era bueno, porque de alguna manera, este, sí podía complementar a lo que ellos estaban aprendiendo. Entonces, hay un tema ahí de, no sé, ¿no? De un tipo utópico, ¿no? Hay una parte utópica acá de los alumnos, que ellos manejan muchos términos, pero si tú les preguntas qué es, ¿no? Si yo le pregunto a alguien qué cosa entiende por híbrido, probablemente todos sepan que estamos en un tema híbrido, ¿no? En todo lo que hacemos, ¿no? Trabajo híbrido, educación híbrida, metodologías híbridas, pero si tú lo defines, no lo saben definir bien. Pero si tú les preguntas, ¿crees que esto es importante? Y tú decís sí, es importante para la organización. Entonces, por ahí hay esas estadísticas mea raras que votan las, que votan las encuestas, pero obviamente, como yo le decía en investigación, he aplicado solo estadística descriptiva por esta primera parte, todavía no he aplicado estadística inferencial, y todavía me falta aplicar los, los niveles de confiabilidad de alfa, de combras y lo demás, ¿no? Para poder ya tener una mejor validez de los instrumentos. Es un avance en la investigación. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda. Sí, el profesor Jimmy, o el participante, comentó si es que usted está pensando en publicar esta investigación en una revista. Sí, estoy en proceso. Estoy en proceso. Eso lo comentó al inicio. porque no lo puedo escuchar. Estoy en proceso de, ya, ya lo, ya lo publiqué una, esta investigación se publicó en un evento internacional, en México, de la misma universidad del cual estoy siguiendo, que fue a comienzos de año. O sea, yo ya tengo la publicación en un evento internacional. Ahora, obviamente, aquí también, obviamente, por la universidad. Estoy al 90, 95 por ciento de cerrar ya mi, mi investigación de tesis de grado de doctor. y en paralelo estoy en el proceso de, de publicarlo en una revista indexada. Los he publicado, he publicado ciertos artículos, pero no en revistas indexadas. O sea, he publicado mucho en mi LinkedIn y en otras revistas que no son indexadas sobre el tema de gamificación y cómo se ha ido aplicando, ¿no? Pero obviamente el objetivo es que aparezca efectivamente en una indexada que es la que va a generar mayor satisfacción también al profesor y a la universidad, ¿no? Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias. Este, justo voy a responder, ya estoy afuera del tema. Sí, estos, estas grabaciones van a estar todas en una misma ubicación. los vamos a ir compartiendo en la página. Así que atentos al festival. Igual en las siguientes webinars van a ver bastantes temas bastante interesantes también. Y en la página de Innovación Educativa y vamos a ir colgando la información, igual que en la página seccionada del FIE. Así que muchas gracias nuevamente, Paul Villacorta, por esta increíble exposición acerca de la gamificación en la educación. Y a tu investigación que estás realizando. Muchas gracias a todos. y recuerden pues seguir con los siguientes talleres o bootcamps que van a ver a lo largo hasta el sábado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.